Bien, bueno, qué tal. Vamos a arrancar entonces con la segunda parte del tema correspondiente a reglas de asociación. A ver si tengo por aquí, un segundo por las dudas, participantes, ahora sí los veo acá abajo, si no, no los veo. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada el tema referido a reglas. Comenzamos con la primera parte relacionada con identificar entender que era un ítem, un conjunto de ítems, es decir, un ítem set, entender que era un K-ítem set. Vimos principio de a priori con su estrategia o digamos con su funcionamiento de antimonotonía de soporte, lo que nos permitía con ese criterio ir al algoritmo de a priori y comenzar a partir de la generación de candidatos y de listas de frecuentes, obtener ítem set frecuentes. Principalmente con el criterio que esos frecuentes, más que nada con la condición que esos frecuentes se generan a partir de listas de candidatos. Parte de las estrategias de este tipo de algoritmos es reducir la cantidad de candidatos por algunos medios, ya sea achicando ítems que no son frecuentes en la operación de JOIN o en la poda posterior de la lista de frecuentes. Ahí esa parte de la poda es como medio ya el último manotazo de ahogado, dicho académicamente, que nos queda para poder, en el algoritmo a priori, poder sacar cosas que son infrecuentes. Pero hay algunos tipos especiales de ítem set que también permiten reducir el espacio de ítems frecuentes que tengo para generar reglas, para evitar distintas complicaciones, ya sea generación de duplicados o tener representaciones por ahí más compactas de los ítems que son frecuentes. Esas herramientas son ítem sets que se los considera especiales y que son denominados máximos máximos frecuentes. Estos son un conjunto de ítem sets que van a tener la particularidad de generar representaciones más compactas y resumidas de todos los frecuentes que yo fui buscando previamente. En el caso del maximal frecuentes, lo interesante que tiene es que me permite trazar lo que sería una barrera de separación en ese látice o en esa grilla que tengo para dividir entre las cosas que son frecuentes e infrecuentes. Y el principio que usa el maximal frecuentes es que un ítem set de todos mis ítems frecuentes va a ser maximal si no existe ningún superset que sea frecuente. Entonces, bajo esa condición, yo voy a tener que un ítem set cualquiera va a ser maximal si su superset no es frecuente. Entonces, por ejemplo, en el caso de este ítem set AD, digo que es maximal porque no hay ninguno que esté... Que esté acá... Ah, qué livianito me quedo en esto. Ninguno de estos, ni este, ni este otro de acá, es frecuente. Sus supersets son todos infrecuentes, entonces este AD es un maximal. No ocurre lo mismo con AC. ¿Por qué? Porque tiene un superset que es frecuente, que es ACE. Entonces, y ACE en particular, no tiene ningún superset que sea frecuente, entonces este sería el maximal. Voy a cambiar de color porque no lo... Ahí, voy a ponerlo así en rojo. Este es maximal. Ninguno de los que está acá abajo que contienen a ACE es frecuente, entonces este es maximal. AD también es maximal. A ver si hay alguno... No hay ningún otro caso más acá de este nivel. Y lo siguiente, el siguiente que sería maximal, en este caso sería este. Esta representación sin frecuencias y todo por ahí es medio... Es un poco sesgada. Ahora en el otro caso vamos a probar más con soportes. Pero, más que nada, la idea de este item set es que uno puede tener una representación mínima de todos los que son frecuentes solamente guardándome este item set, este item set y este item set. Con solo esos tres, yo puedo tener, guardándome AD y guardándome ACE y conservando BCDE, que son los que son maximales. Yo puedo tener una representación compacta de todo ese conjunto, de todo el resto, de los que son frecuentes, obviamente. De todo esto. Lo puedo representar solo con esos tres item set. La desventaja que tiene, por ahí, el maximal, es que no conserva información del soporte de sus subsets. Es decir, si yo quiero saber cuál es dado un maximal, saber el soporte de, no sé, por ejemplo, en ACE, si quiero saber el soporte de AE, tengo que ir y calcularlo. No lo tengo disponible. Lo único que sé es que son frecuentes. Yo sé que son frecuentes. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sigo. Bien. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que yo puedo conseguir con esto una representación compacta, que no guarda información de soporte, pero que me resume mucho la cantidad de, digamos, cuáles son todos los posibles items set frecuentes que puedo generar. Son todas las combinaciones que surjan de esto. Ahora, hay otro tipo de item set frecuente especial que se llama el close set. El concepto de close item set, antes de pensar en frecuente, el concepto de close, significa que es un item set donde su superset tiene el mismo soporte que el item set. Entonces, un item set es close set, sin ninguno de sus inmediatos, perdón, lo dije mal. Es close set si ninguno de sus inmediatos tiene el mismo soporte de él. Por ejemplo, acá en la tablita esta de transacciones, tenemos la transacción 1, 2, 3, 4 y 5. Este A, por ejemplo, aparece en la 1, 2 y 4. Si no existiera un superset que tenga el mismo soporte que él, este sería un close set. Pero hay uno que es AC, que tiene el mismo soporte que él. Tiene tres ocurrencias también. Entonces, no es close set. AC, por el contrario, sí es close set. Porque todos sus supersets tienen un soporte distinto a él. Entonces, si este AC tiene tres ocurrencias, o 3 sobre 5 de soporte, es decir, 0.6, dentro de esta tabla de transacciones, y este ABC tiene un 40% de ocurrencia, entonces, este AC es un close set. Lo mismo ocurre con ABC, que es close set, porque su superset, ninguno tiene el mismo soporte que él. Este tiene un soporte más chico. Ahora, a su vez, ¿qué ocurre con este? ¿Qué otra particularidad tiene este AC, sabiendo que este sería infrecuente por el min soporte que planteamos acá? Además, es un close set, ¿no es cierto? Es un maximal, perdón. Entonces, este sería un close set y un maximal. Lo interesante de los close set es que podemos conservar información de soporte de nuestro subset. ¿Y cómo ocurre eso de nuestro inmediato subset? Sabiendo que este item set es close set, yo puedo saber el soporte de los subsets, que no son close set, que no sean close set, y estimarlo, sabiendo que si este no es close set, este tiene el mismo soporte que el anterior. ¿Sí? O menor, pero no. Si no fuese close set, tiene el mismo soporte. Si este no es close set, este va a tener el mismo soporte que el anterior. En el caso que sea close set, no puedo estimar eso. Pero bueno, yo ya sé que este es un close set, y con este sí puedo estimar el de los demás abajo. ¿Sí? Entonces, lo interesante de este tipo de item set, es que nos brinda también una representación compacta y nos permite saber cuál es el soporte de los inmediatos subsets de él, que no son close set. ¿Sí? También permite reducir o remover reglas redundantes. Pero vamos a ver en la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta sobre close set, frecuent items set? Estamos activos hoy. Vamos, activas. Bien. Entonces, se entiende. Paso al siguiente. Entonces, si tengo un close frequent item set, yo puedo reducir la cantidad de reglas redundantes que se generan, porque solamente voy a generar reglas a partir de a partir de los que son close set. ¿Sí? Yo podría generar reglas solamente a partir de mis close set y eso me reduciría la cantidad de reglas redundantes. Imagínense que partiendo de este de este grafiquito que tenemos acá, yo sé que a ver, voy a poner voy a hacer la línea que separa los frecuentes de los infrecuentes. Tengo así, estos son infrecuentes, este es frecuente, este es infrecuente, viene así, ta, ta, ta. Pará, tendría que dejar afuera este también, este también quedaría afuera, este también, perdón. Una cosa así horrible sería. Pero bueno, ahí separé todo lo que está del azul para abajo, sería lo infrecuente, y todos estos de acá son los frecuentes. Entonces, si yo voy a generar reglas, sabemos que las reglas las generamos a partir de item set frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo todos estos frecuentes, los blancos, tanto los blancos como los grises, y genero reglas a partir de todos los frecuentes, va a haber un montón de reglas que van a estar repetidas. Las reglas que están en ABC, las que generen en este item set, también van a estar generadas en los de menor nivel, porque yo voy a tener AB, cuando llegue al item set frecuente, ABC va a generar la regla AB, pero también va a estar generada cuando procese ABC. Entonces, si yo solamente me quedo con los que son close frecuentes, tengo información de soporte guardada, y tengo esa representación compacta que me permite generar desde este las reglas de todos los que vienen para abajo, y usarlo para generar las reglas, las subreglas de los que no son closets, porque de los closets ya se generan solos porque ya guarda información del anterior. Entonces, ahí comprimo un montón la cantidad de reglas que tengo que generar. Todas las reglas que estén en el closet de nivel superior, las genero a partir de ese. Entonces, en lugar de hacer todas esas, simplemente tendría que hacer ABC, AC, ACD, BC, CD, E, CD, y ahí terminaría. Entonces, con eso, me ahorraría de generar las reglas de todos estos, y evitaría generar reglas redundantes. Entonces, se dice que cuando uno tiene, encuentra ítems set, que son closets, frecuentes ítems set, uno puede reducir la generación de las reglas o no generar las reglas redundantes, que serían todos los subsets que están relacionados con los antecedentes y consecuentes de ese superset que es, que tiene una parte que es closet. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está jugando Argentina de nuevo hoy? Ahí va. Se nos está cayendo el auditorio a pedazos, porque eran hay dos días. No, no hay marcial, por eso. Tienen examen mañana. Dejaron un muñeco del otro lado, con razón. Está bien, examen de Cosmo, ¿qué se llama? Análisis inteligente de datos. Análisis inteligente de datos. Está bien, está bien, justificado, están justificados. La cabeza la tenemos sin otra cosa. Está bien, está bien. Hubiesen avisado, nos tomamos un vermú, nosotros también. Bien, entonces, no, pero viene bien igual esto así, porque el otro día había muchas dudas y me quedó muy ruidoso el video de la semana pasada. Así que aprovechamos por ahí esto, pasando un poco en limpio las discusiones. Entonces, básicamente, la parte de evitar la generación de reglas redundantes tiene, a partir de estos ítems especiales, es clave. Uno puede tener esas expresiones comprimidas, más compactas, y evitar generar un montón de reglas de ítems que son frecuentes, pero que genera cosas redundantes. Bien, continúo, y una cuestión que les comentaba cuando empecé a explicar Closet, es que hay una cuestión de anidamiento de estos ítems especiales. Entonces, todos los que son maximales van a ser a su vez Closet. ¿Por qué? Y porque si uno es maximal, es frecuente, y su superset no tiene el mismo soporte, no es frecuente, perdón, y su superset no es frecuente. Entonces, este frecuente, este no es frecuente, también ocurre que su superset no tiene el mismo soporte que él, entonces es Closet, entonces es maximal, y es Closet Frequent Items. Además, son frecuentes. Entonces, dentro del conjunto de los frecuentes vamos a tener un conjunto de algunos pocos que van a ser Closet, y otros también, más poquitos, que además van a ser maximales. esta sería la relación entre estos ítems frecuentes especiales. Bien, ahora, pasamos a otro tema, no quiero hablar de eso, decía Caramar, pasamos a otro tema, en relación a algunas limitaciones que tiene la confianza para mostrarnos cuán fuerte es una relación entre dos conjuntos de ítems. Partiendo de este ejemplo, donde yo tengo dos ítems, que son café y té, cuando me encuentro con la regla generada a partir de té y café, entiendo que la la regla va a tener un, en principio la relación el ítem va a tener un soporte de un 15% en el conjunto total de transacciones y que a su vez la regla esa va a medir me va a dar un 75% de probabilidad o una probabilidad de 0.75% de ocurrencia de este suceso. Lo confuso de esta probabilidad es que ya por sí solo tomar café lo esperado de tomar café es un 80% en todo el dataset y tomar solo té se espera que se cumpla en un 20% de soporte del conjunto de datos. Entonces la cuestión esa de la relación entre té y café a pesar de tener un alto valor de confianza puede ser un tanto engañosa y eso se debe muchas veces que nos encontramos con esas confianzas muy altas se debe a que estamos en presencia de algunos ítems que no son dependientes nosotros cuando pensamos en encontrar ítems frecuentes estamos hablando de cosas que ocurren juntas y si encontramos elementos o encontramos ítems que son estadísticamente independientes esta forma de medir la utilidad de esa regla se nos viene abajo porque vamos a tener o va a resultar sumamente engañosa porque vamos a tener valores muy altos de confianza en situaciones donde los ítems no tienen relación entre sí entonces la métrica que viene a solucionar ese problema de mostrar además de tener una buena confianza una regla proviene de cosas que están relacionadas va a ser el lift el lift de una regla x implica y es la confianza de esa regla la confianza de esa regla asumiendo que dividido por el soporte del consecuente asumiendo que los ítems son independientes y el lift nos va a medir de alguna manera qué tan lejos de la independencia están sx e y entonces cuando tengamos valores cercanos a uno nos va a ocurrir que estamos parados en la situación de ítems independientes cuando tengamos valores uno o cercanos a uno vamos a estar en presencia de conceptos o ítems que son independientes y a medida que nos vayamos alejando de uno hacia la derecha valores positivos nos vamos a encontrar con que las relaciones esas son más fuertes entonces una forma de filtrar buenas reglas es analizando la confianza en conjunto con el lift entonces uno mira el lift sabe que son cosas que están bien ligadas y además tienen una buena confianza entonces volviendo a la regla de té y café si el 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 la confianza de la regla era del 75% pero el café por sí solo tenía una presencia en el dataset del 80% el cociente este de 0.75 75% sobre 80 nos termina dando algo muy cercano a 1 ese 0.93 y con eso determinaríamos que la ocurrencia de té es independiente de la de que de que coexista con café si entonces ahí podemos tenemos una herramienta para poder digamos filtrar o no utilizar reglas con valores del if muy cercanos a 1 esto parte de lo que de este concepto también tiene que ver un poco no totalmente pero hay una similitud y a veces podemos utilizar también el concepto de chi cuadrado acá para filtrar también ítems que no estén ligados entre sí con una analizando independencia entre los ítems bajo el concepto o con el estadístico chi cuadrado digamos podemos también verificar y filtrar cosas que son estadísticamente independientes y este cálculo del if tiene alguna cuestión ahí parecida bien les dejo la biblio que tiene que ver con lo que sería el capítulo este 6 del libro de Pan Nintang que está bastante bien explicado reglas de asociación está bueno que le peguen una mirada acá el capítulo 5 del libro de Han hay algunas cosas explicadas piolas de cómo reducir ítems de la poda de ítems para la generación de reglas a partir de closet eso también pueden verlo de ahí si quieren pero acá está bastante más completo todas las definiciones y está más ordenado por ahí de acá de Larousse no vean nada de acá enfóquense en este capítulo 6 y en el capítulo 5 del libro de Han bien